Los errores del portero. ¿Se espera la continuidad del portero o es posible ver cambios en la portería y en el sistema de juego para los siguientes partidos? Entonces, el primer gol, ¿cómo fue? Siento que fue una desatención de abajo, errores. Un error con el central que da el balón mal como no es y estamos completamente abiertos. Tenemos dos o tres opciones y se le da al que tiene un jugador. Entonces, nos agarra mal parados, llega, viene, sale a chicar y se la toca a un lado, mano a mano así. Los que hemos jugado a delanteros cuando estamos mano a mano así son goles. El segundo gol los estamos apretando, el lateral va y viene mano a mano, engancha hacia la izquierda, inclusive muy similar al gol que Beckford hizo el año pasado cuando enganchó hacia el lado izquierdo y boom al lado y está contra el palo. ¿Qué puede hacer el arquero en esa? El tercer gol, ¿cómo fue? Bueno, en mi parecer no cortó el centro. Ah, no cortó el centro. Ok, entonces vamos a ver dos jugadas antes. Entonces, dos jugadas antes. El lateral izquierdo, en vez de agrandar, achica, le da el espacio, los dos entran a la garra, el balón viene hacia atrás y conoce el viento y todo. Cuando uno tira un balón y él está retrocediendo y tira el balón, él trata de salir porque sabe que si deja que pasar el balón, es gol. Se tira, le alcanza a tocar y ¿dónde está el lateral derecho? El lateral derecho está mal parado en otro lado, entonces no baja, nunca cambió de ritmo para defender. Que para eso está él, ¿no? Él trata de llegar. Entonces, son tres goles y yo sí entiendo que todos que hueles, hueles, hueles y de todo. Pero si miramos y analizamos los goles, le vamos a echar la culpa al arquero, no. Es su equipo, él tiene la culpa también, pero si miramos los goles y los analizamos, los goles fueron mucho más antes que fueron errores defensivos y errores que no fuimos capaces nosotros de leer el juego y haciendo cosas bastante inmaduras. Entonces, ¿se podría definir cómo hay que ajustar mejor la defensa para ser más sólida y el portero va a ser más sólida? No, no, pues eso se toma decisiones, pero si le vamos a echar la culpa solo al arquero, somos un poco irresponsables en ese sentido, si no estamos mirando todo el juego. Entonces, en este instante echarle la culpa a un chico es irresponsable. Entonces, esa responsabilidad no la voy a tomar yo de hacerla y no lo voy a crucificar sobre algo cuando vimos de que los otros defensas no lo ayudaron. Entonces, igualmente, le podemos echar la culpa a Guerra por no haber hecho gol, pero si nadie le da el balón, entonces, no, pues no, no hizo gol. Y no hizo gol, y él es delantero y tiene que hacer gol. ¿Le echamos la culpa a él? Ok, totalmente. Juan, gracias. Ok. Profe, en algunas ocasiones, en el primer tiempo, tal parecía que los chicos estaban jugando incluso mejor que el Galaxy 2. Ahora se vienen dos juegos fuera de casa. ¿Cómo mejorar para, tal vez, conseguir una victoria de visita? Es muy importante. Cuando vimos la cancha en San Diego, por ejemplo, es muy chiquita. Y es un equipo que cuando lo vimos muy dinámico y corren bastante y apretan, va a ser un partido no muy apeticivo, no creo, si es así, porque va a ser muchos roces, mucho contacto. Entonces, tenemos que pararnos bien y no regalar goles. Hoy regalamos cuatro goles nosotros. Regalados, regalados, regalados. Que en la parte defensiva regalamos y dejamos fusil al arquero. Pero, obviamente, el gol, el quinto gol que fue de tiro libre, ese sí le echó la culpa al arquero completamente porque no fue capaz cuando recibió, con el viento, de sacar el balón como era. Y, obviamente, bueno, entonces, dos, tres jugadas, hacemos falta porque estamos mal parados y él nos dejó mal parados. Y, obviamente, el tiro libre es complicado, ¿no? Porque le pegó muy bien. Pero, en ese sentido, creo que regalar goles es muy... Ahora, ¿cuántas veces nosotros retiramos el balón al arquero? No fuimos capaces de tirárselo a un lado y definir cómo era. Entonces, cuando un arquero está parado y todos se lo tiran, está fácil. Y, más que todo, que el chico es bastante grande y bastante largo, ¿no? Entonces, es una situación en ese sentido de que si regalamos goles así, va a ser muy complicado, ¿ah? Obviamente, creo que tenemos ofensivamente ciertas piezas que nos pueden ayudar y que vamos a crear goles. Pero, cuando uno va uno cero, dos ceros, y les hablamos de que el tercer gol es muy importante. Obviamente, lo hicimos nosotros, pero no lo contaron. Ya cuando hicimos tres goles, cuando nos hacen el tercer gol, ya es muy complicado. Tres cero es moralmente y los chicos ya se empiezan a desesperar, que fue lo que pasó. Que mandamos números y cuántas veces esto ya podía ser siete, ocho goles. Porque empezamos a mandar, todo el mundo se va al ataque y, ¿qué se nos olvidó? Muy responsables en la parte defensiva. Pero ahí es cuando la madurez, la madurez de ciertos jugadores que tenemos aquí por bastante tiempo tiene que ser, porque son decisiones individuales. Nosotros en ningún momento, todos vayan, ataquen y regalemos goles. No, no puede ser así. Porque con un gol que hacemos, ya, digamos que 4-1 y empezamos, ok, de pronto hacemos el otro, de pronto, pero cuando regalas goles, no, muy complicado. Una pregunta que se le quería preguntar. ¿Ronaldo Peña lo asignaron y no ha tenido contacto con Ronaldo Peña, que fue cedido presa moda a Gilson aquí abajo? No, no te entiendo, que si no, no te entiendo. Que si no, que si no, que si no, convocaron a Ronaldo Peña. Si no, 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 no. Gracias. Gracias.